...donde el pueblo se ha desbordado precisamente en esta oportunidad totalmente en vivo y directo desde esta transmisión que va a ser en la casa natal del presidente de la república Hugo Chávez cumpliendo con esta agenda de trabajo junto al presidente boliviano Evo Morales estuvieron más temprano en el centro genético florentino, en la antigua marqueseña han estado en algunos puntos importantes de la ciudad y definitivamente Gabriel y Jorsini el sistema nacional de medios públicos, esto es sin precedentes, esto es histórico lo que estamos viviendo en este momento, es un pueblo desbordado, es un pueblo barinés que dice presente a esta actividad y estar aquí, pisar el mismo suelo, el mismo lugar la misma infraestructura en donde el presidente estuvo los primeros años de su vida definitivamente es muy importante, coméntanos lo que se está viviendo en este momento así es Pedro, buenas tardes usuarios y usuarias del sistema nacional de medios públicos en este momento se vive una gran emoción acá en lo que es la casa natal del comandante presidente Hugo Chávez Frías, pues quien acaba de hacer acto de presencia para precisamente pues observar una exposición de fotos de la primera visita del comandante Chávez visita oficializada o realizada en el año 2000 en este momento vemos como el comandante Chávez comparte con el pueblo barinés junto a un pueblo pues que se ha desbordado de tempranas horas de la mañana para esperar a su líder acompañado con su homólogo boliviano Evo Morales vemos Pedro entonces como la gente pues se emociona o se sigue emocionando viendo al comandante Chávez, vemos la gran cantidad de personas que se encuentran acá presentes y en este preciso momento está haciendo acto de presencia el presidente boliviano Evo Morales acá a la casa natal del comandante Hugo Chávez Frías precisamente Evo Morales acompañado del comandante Hugo Chávez ya están haciendo acto de presencia acá para visualizar esta exposición con el comandante Fidel Castro Así es Gabrieles, definitivamente quiero comentarte que lo que sucede en las principales calles es que mucha gente de distintas organizaciones ha venido en este momento el presidente está ingresando probablemente en una de las que en aquella oportunidad fue quizás su habitación en esta casa quiero comentar que acá hay dispuestas una serie de fotografías alusivas a la primera visita que realizó el comandante Fidel Castro, líder de la revolución cubana a esta casa en el año 2000 en donde compartió también como en este día de hoy lo hace el presidente Evo Morales con el pueblo barinés vamos a escuchar lo que en este momento están diciendo ambos presidentes ¿por qué? yo creo que yo creo que no me cambia mucho el choque laplanés la redacción la redacción la redacción la redacción la verdeacción la redacción la redacción la redacción